Música Febrero de 2002, las langostas Los cohetes incendiaron las rocosas praderas, transformando la piedra en lava, la madera en carbón, el agua en vapor, la arena y la sílice en un vidrio verde que reflejaba y multiplicaba la invasión como un espejo roto. Los cohetes vinieron redoblando como tambores en la noche. Los cohetes vinieron como langostas y se posaron como enjambres envueltos en rosadas flores de humo. Y de los cohetes salieron deprisa los hombres armados de martillos, con las bocas orladas de clavos como animales feroces de dientes de acero y dispuestos a dar a aquel mundo extraño una forma familiar. Dispuestos a derribar todo lo insólito, escupieron clavos en las manos activas, levantaron a martillazos las casas de madera, clavaron rápidamente los techos que suprimirían el imponente cielo estrellado y colocaron unas persianas verdes que ocultarían la noche. Y cuando los carpinteros terminaron su trabajo, llegaron las mujeres con tiestos de flores y cacerolas y el ruido de las majillas cubrió el silencio de Marte que esperaba detrás de puertas y ventanas. En seis meses surgieron 12 pueblos en el planeta desierto, con una luminosa algarabía de tubos de neón y amarillas lámparas eléctricas. En total, unas 90.000 personas llegaron a Marte y otras más preparaban en la tierra su partida. No, 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 no. En el que se veía que la mitad es buena, excepto, por supuesto, en la zona de la luz de la luz. Lo que acaban de oír fue un pequeño fragmento de una de las entregas del programa televisivo La Dimensión Desconocida, del brillante productor norteamericano Rod Serling, dedicada al relato I Sing the Body Electric de Ray Bradbury, y que contó con la participación estelar de Angela Cartwright, la cándida Penny de la serie Perdidos en el Espacio. Ray Bradbury ha recibido importantes premios como Ciudadano del Año de la Ciudad de los Ángeles, 1995. El Premio Literario Bram Stoker, 1989, en tres de sus categorías. Mejor Obra de Ficción, Mejor Historia Corta, y Reconocimiento por Toda una Vida de Trabajo. El Premio Nébula, 1988, como Mejor Escritor de Ciencia Ficción. El Premio Salón de la Fama de la Ciencia Ficción, 1970, por su relato La Tercera Expedición. El Premio Benjamin Franklin, 1954. El Premio Julio Verne, 1984. Recibió una mención al Oscar por un film animado acerca de la historia del vuelo, además de un premio Emmy por la versión para televisión de El Árbol de las Brujas, el primer cuento para niños acerca de la muerte. Pero quizás el reconocimiento más inusual que se le ha hecho fue cuando un astronauta de las misiones Apolo bautizó un cráter lunar con el nombre de Cráter Dandelion, en honor a su libro Dandelion Wine. Fuera del mundo literario, Ray Bradbury hace también las veces de consultor. Fue él quien concibió la idea de la nave espacial Tierra para el Epcot Center de Disney. Además, contribuyó con el concepto del paseo espacial Orbitron para el Euro Disney en Francia. Su tía Neva, quien le leía los cuentos de Edgar Allan Poe cuando era niño, era conocida en el pueblo como la loca de las calabazas. Ella llevaba al pequeño Ray todos los 31 de octubre, el día de las brujas, hacia el anochecer, a recoger las espigas para celebrar sus ritos mágicos y sus invocaciones a criaturas de otros mundos. Con ella, Bradbury vivió una de las dos noches más importantes de su vida, el estreno de la película Fantasía, de Walt Disney. Esa fecha solo se equipara en su memoria con la de la llegada del hombre a la luna.